Buenas tardes, su amigo Guillermo de McAgen Farms. Pues, como les digo, el tiempo varía mucho aquí en la región de Anduye Vivo. Ayer estaba bastante caluroso y antes estaba hasta soleado. Hoy ha cambiado mucho el clima. Está un poco fresco y ha estado lloviendo, cispiando. Y pues los gallos al igual tienen que atenderse, ¿verdad? Ya se acabó el día para ellos, ya están en sus dormitorios. Estos son los gallos que tengo muy precuido y pues vine a observarlos. Siempre tiene uno que estar constantemente observándolos. Temprano me mandaron un mensaje, una persona, y a mí no me gusta no responder a los mensajes. Pero yo mostré el otro día cómo estaba trabajando un gallo bravo que no se presta para trabajar. Y mostré esto usando una mona de trapo. Y se los voy a enseñar ahora, voy a hacer este pequeño video para que se den una idea de lo que estoy hablando. Muchas personas no tienen caminadora y yo cuando empecé con los gallos, pues los trabajaba a mano, ¿verdad? Este es un corredero, ¿verdad? Es un corredero para, pues para eso, ¿verdad? Y todavía lo uso de vez en cuando. Hay gallos que se rehúsan a correr en la caminadora y hay que trabajarlos a mano, ¿verdad? Entonces, pues una persona me preguntó que sobre lo del gallo bravo, ¿verdad? Cómo lo estaba haciendo. Les voy a mostrar rápidamente. Hace algunos años un amigo mío, Pupín, una persona a la cual yo estimo mucho, me mandó esta mona de trapo, ¿verdad? Esta mona tenía alas, yo se la recorté porque para lo que yo la quería no me ayudaba. Entonces, pues esta es una mona de trapo. Y esta viene con un pedazo de tubo de plástico, PVC. Entonces, lo que hice para ayudar a mis gallos bravos a que corrieran, pues la colgué. Está colgada. Entonces esto actúa como un péndulo, ¿verdad? Ahí está inerte. Pero el truco en esto es cuando uno va a trabajar al gallo, ¿verdad? Este, le pone tape en el pico o una piquera para que no pueda morder la mona de trapo, o para que no se pueda afianzar a ella, ¿verdad? Que no pueda pescarla y afianzarse. Porque si no, solamente va a estar tirando. Y no se trata de que haga eso. Se trata de que cuando él pica a la mona, la mona haga esto. Entonces lo que pasa es, con el constante picoteo, esto actúa como si fuera un péndulo. Y empieza a correr de un lado para otro. Y el gallo lo sigue, ¿verdad? Esto es sumamente sencillo, ¿verdad? No tiene mucha ciencia. Es algo muy práctico para los gallos bravos que no corren o que se la pasan golpeándote las piernas. Es una manera muy fácil de trabajarla. Inclusive, yo quisiera que todos los gallos trabajaran así, porque esto es bien sencillo, ¿verdad? Una vez que uno hace esto, el gallo se la pasa siguiendo, ¿verdad? Se pasa corriendo de un lado para otro. Este es un trabajo bastante pesado para los gallos, porque no es lo mismo correr en círculo que estar correteando a alguien, ¿verdad? Por el constante movimiento. Entonces, cuando uno lo hace, tiene que tener en cuenta de que el tiempo tiene que ser muy medido cuando uno hace esto, ¿verdad? Este, por lo mismo, porque es un trabajo pesado para ellos, sobre todo cuando están corriendo en arena o en acerrín. Tiene uno que tener especial cuidado de tomarle su tiempo y no sobretrabajar al gallo, ¿verdad? Cuando uno sobretrabaja a los gallos, los puede lastimar, ¿verdad? Puede lastimar sus piernas. Entonces, pues es de vital importancia, este, no, no sobretrabajarlos. Yo, como todas las tardes, vengo a revisar mis animales, que todos estén bien. Hoy hicimos un poco de, cambiamos hoy la, la pastura de los animales adentro, ¿verdad? Siempre, siempre me gusta tener, que estén limpios, que estén libres de humedad. Y, por lo tanto, pues hay que estarles monitoreando constantemente que esté seco, ¿verdad? El pasto. Y, y, y esto, pues, les ayuda a mantenerse sanos y, y a que, a que agarren mejor el, el trabajo que uno les está dando. Un saludo a todas las personas que siguen mi canal. Este, recordarles que tengo un manual de cuido y, y, y bien explicado día por día. Este, tengo, tengo un manual de cuido completo que cubre a navaja de pulgada de filo, a espuela larga y a espuela corta. Y, y, y cuarto de redondo y seis líneas, ¿verdad? Este, si acaso están interesados en adquirir este manual, pues, todo lo que tienen que hacer es comunicarse conmigo y con gusto se los hago llegar. Un saludo a todas las personas que siguen mis videos. A mandar un saludo a mi amigo Héctor de, de Partido de los Manjares. A mi amigo Pupín de, de Puerto Rico y a, y a, y a, a mi, a mi queridísimo amigo Lucas Espada, ¿verdad? A Ricky y a su hijo Matei, este, a Gabriel de Ayrton, Texas. También un saludo para él. Saludar a todas las personas que siguen mis videos. Estoy muy agradecido con, con, pues, con todos ustedes, ¿verdad? Por, por, por seguirme tolerando y, y si hay algunos que le pueda ayudar, este, todo lo que tienen que hacer es mandarme un mensaje. Espero que este video le ayude al amigo que me preguntó. Ahorita se lo voy a mandar y luego lo voy a subir a las redes para que ustedes lo vean. Un saludo a todos. Hasta luego.